¿Qué tal? Bienvenido a nosotros más cerca. Miles Mercera nace en Holanda. Él crece en la Isla de Tur 13, esta Aruba, Boneylo y Corzón. Actualmente vive en Corzón. Es el CEO, Chief Executive Officer y Presidente de la Curaçao Hotel and Tourism Association. Miles está con nosotros con un buen conocido DJ en Holanda, de 82 años a quedarse infectada y a fallecer después de dos días. Miles se contan con la Curaçao de más o menos 16 mil empleados en el sector de turismo. Esto nos avisa que a pesar de que todos los retornan aquí, todos los miros y los miros me darían. De manera que no se quede pasar mañana a fallecer dos días. La primera vez en mi vida, como mi expresión es que de repente va a haber un bloqueo, de repente va a haber un bloqueo, de repente va a haber pensado que está a poder lograr de mi vida. ¿Alguien conoce gente de Rondíbo que tiene maldita? Bueno, mi expresión es un ex vecino de mi en Holanda, con un maldito con el temprano donde vivo en Holanda. Él tiene 82 años, entonces la mitad de mí me fallece la semana pasada en Dori, y estoy aquí. Entonces, en el momento, él va a haber pensado que se veía más cerca de mí. O sea, puede ver, puede ver otra cosa en la televisión, puede ver otra historia de otra gente, pero si él está afectado por un momento en Rondíbo, realmente va a sentir esa realidad de su situación. La que nos va a llevar, es más mercera de Chata. ¿Cómo estamos con Abbo y vos miembros de esta experiencia y situación aquí? Bueno, no tengo palabras para describir el sentimiento del impacto económico negativo que vienes aquí a venir con él. Imaginaba, vosotros conocí 16 mil gente que dependen del sector turístico, su crecimiento y para el laboral de NG. Entonces, directamente, 16 mil gente aquí, eso va a afectar. No hay más peligroso, no hay más peligroso, no hay más peligroso. Porque el sector turístico, solo conocer, está arriba de 0. Pero es una pregunta, Karen, ¿cuál es un miembro de la cinta con esta? ¿Cómo es largo? ¿Cuál es una compañía por guarda y por haber? Si, si hubiera el último lunes aquí, por ejemplo, el hotel que acaba de haber, por ejemplo, el nuevo nuevo de diciembre y anivar de 2020, entonces ahora que menos de un lunes después va a afectar a la situación aquí y camina pero no hay ni idea de que hay una oportunidad de bajar un reservo entonces realmente ahora que nos está metiendo y dialogando aún más tanto cuando se va a dar a la semana, como sector turístico si esta un lunes o cinco lunes nos va a durar en meses que nos va a hacer, 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 nos va a hacer. Entonces mira que Chata está organizando Stay Home Academy, ¿cómo es aceptación de este curso que vos estás dando a la vida aquí? Bueno, me parece que es aceptación seguro, el resultado de este mes, nos tiene diariamente más de tres sesiones de información, de educación, de training que yo tomo en el año virtual que estamos seguro en los últimos dos semanas aquí para que los próximos tres semanas nos suscribamos a nuestro canal porque que no deberás obtener la bámera y la bonita de la entrada de la crisis generando el mundo. El nombre de nuestros Microbios Institutos Tejerian Home Academy están avanzando también a través de la apoyo de cada uno de los miembros, un grupo, una estancia que tienen especialidad, tienen experticio y tienen que hacer gratis para una comunidad más sagrada. Si nosotros contribuyamos a nuestra equipa para mantener nuestra mente positiva para educar, ya acaba que nos sale fuera el sitio aún más fuerte porque un día nos lo sale. Pero ahora nos sale y nos tenemos seguro que un sector aún más mejor preparado y a través de inspiración. La mayoría de ellos participan en el local. ¿Vos están tomando en el local también? Sí, nosotros estamos tomando. Nos habéis solicitado de todo el mundo con 30 visitas de vuelos y académicos. Después de la corona, ¿vos están aquí un plan? Sí, nosotros habéis hecho un plan de recuperación. Otras semanas nos presentamos y nos van a estar privados. Lo que nos aprimera arriba, qué temporada nos va a llevar, cuántos pasajeros nos van a ir a la corchoa o de crucero, de Arrive, o también nuestro hotel performance. El mensaje que nos está preparando para ser un mensaje que nos afecta también para el contenido de el plan para recovery. Como tal, ¿eh? que no se sienten a la corzón, pero a la gente está en la medida. y también atraccionan, nosotros también tenemos un problema con los policías visitantes en el Jafo, entonces vamos a dar un aporte también en nuestra experiencia en el local. Vamos a dar un turismo en nuestra región en la isla. A veces hay que decir que nosotros hacemos una llamada también en la turística, pero solamente dar un aporte en la economía, pero realmente dar un valor en lo que el producto turístico de Corsau está a ofrecer, que seguro también contribuir a un desarrollo nuevo de este turístico. En Luganán también en Corsau, en Luganán turístico, me sé, para ir a un ticket también, me piden al local. Sí, 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 seguro que está traiendo un buen punto. En el momento en que nos sacamos todo lo que queremos, en Marquita, nos va a lanzar cierta campaña para dar más contenido con un personal local para experienciar su misma isla. Voy a mandar un saludo para la gente que está mirando, del mundo que conocemos, con un colega de Aruba, de Buneiro, San Martín. No, seguro. Un saludo para el mundo, un saludo también para la región del Caribe, Aruba, de Buneiro, 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 de Buneiro. Y no se pide realmente, no solamente paciencia, pero van a pensar aún más grande para el futuro y van realmente a cambiar nuestro mindset para nosotros por haber back, como el pilar económico y país, económico y país duradero del turismo. Ando por seguro que a mí no conozco el número uno, no solo en el Caribe, pero en el mundo. Esa que tiene actitud. Positivismo para adelante. Yo no tengo que cumplir más. Voy a mirarnos, corta que tapadén y háganos visa. Te después.